¡Gracias! Ya, ya vengo, sugrita Pero pues viene ahoritica porque La verdad no creo que pueda venir mañana ¿Por qué? A ver, sugrita Yo contigo voy a ser sincero porque Hombre, no te puedo decir mentiras Mañana en el cementerio la corrida va a ser dura Va a haber guerra, va a haber bala ¿Pero por qué? Sugrita, porque Los piros que le pusieron la bomba a la casa Se quieren bajar al Richard ¿Y por qué lo van a matar? Es muy fácil, sugrita ¿Qué pasa ahí? ¿Es normal, hermano? Sí, sí, sí Es un control Ya Lo que sucede es que El Richard pues Les bajó una droga, sí Fueron como 300 kilos Entonces ellos en retaliación Le pusieron la bomba a la casa Se le bajaron al sobrino, al hijo del Mateito, ¿no? Pues que Ahora él quiere vengarse y matarlos a todos Pero ellos se le quieren adelantar Entonces es una cadena, ¿ves? Muchachos, que descansen Permiso Hasta mañana, padre Gracias, padre No, no, no No, gracias, está bien Bueno Si pilla, señorita Si pilla como este mundo de raro Y como va de vueltas ¿Por qué? Pues mamita Hace unos años Nosotros encendimos a bala Esta casita de Curale Ahora, mire Nosotros es que durmiendo acá Porque no tenemos ni una sola casa No Yo tampoco Yo tampoco entiendo nada, Mateo Para mí que todo eso ha sido como un sueño Un sueño, mamita Una pesadilla Lo único que yo sé es que Es que mañana cuando la tierra está apelatada De mi hijo Yo me voy a morir, mi amor Yo me voy a morir Suelita, entonces Yo quiero que vos no te aparezcas por el cementerio Corres peligro vos Y la niña me la arriesgas No quiero, ¿listo? Pues sobra la advertencia Y de todos modos Por suerte que Julianita Y su mujer lo están esperando Lo necesitan Cuídese, sí Tranquila, Julita Mi mujer ¿Sabes qué, mi hijita? Te amo Te amo con toda mi alma Te amo, mi hijita Lucha por tu vida Lucha, mi hija Lucha Que voy a ser desvaliente Yo también voy a luchar Hasta se les paga el con sangre Suspiró de lo que te hicieron Te lo juro, mi hijita Pachuchito de Dios Ay, mi hija Eso sí Que mi Dios Me lo traje Tranquila Tranquila Yo me voy a cuidar Suelita Yo Tengo que pedir el favor A vos que te cuides Que me cuides a la negrita Con bambona Y a la niña, ¿sí? ¿Sabes una cosa, suelita? Valor Si no vuelvo Hacia una cosa, suelita Venga, esa casa que tenemos Con la Blanquita Y con eso me haces un favor Te pagas la educación a la China Hasta la universidad Haga salvo Es un favor, sí ¿Otra vez? Hola, mamá Hola, mi hijito Cuéntame, ¿cómo está Blanquita? Pues igual ¿Igual? ¿Pero eso qué significa? ¿Bien o malo o qué? Pues igual Igual de mal, mamá Pero ¿sabes una cosa? No tengo ánimo de hablar En la casa hablamos, ¿sí? Bueno, mi amor Acá te espero Susana, ¿y usted qué va a hacer? Ay, no sé Pero de verdad Me da una pena incomodarlos acá Ay, no, no se preocupe Tranquilo Oigan ¿Por qué no me hacen silencio? Sí Mire que es que Yo necesito que el Caquito Se despierte temprano Para que se vaya a trabajar En la cocina Ya no hay nada Ay, chile Ay, mamá ¿A trabajar o a robar? Ay, bueno Lo que sea, chile Lo que yo necesito Es que tanto dedos Como caco Se me pongan a trabajar Y traigan plata Y punto Ay Vea Y usted no debe Me haga la boba o yo Que apenas pase el velorio Y el entierro del bebé Se me pone a trabajar Ay, no Yo no sé No sé ¿Cómo así que usted no sabe? ¿Cómo así que no sabe? Pues, mamá Lo que pasa es que Yo quiero estar en el rumbo Que está armando Ricardo Yo quiero ayudarlo a él A hacer lo que él quiere ¿Qué? Martincito ¿Quieres subir primero A tu habitación Y darte un duchazo Y para después venir a hablar? No, 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 señora Yo la verdad Prefiero que primero Dialoguemos, sí ¿Quieres tomar algo? Eh, no No, señora Tampoco Bueno ¿Qué es eso que tienes que decirme? Estoy muerta de la curiosidad Me muero de curiosidad Sí A ver, mamá Yo primero que todo Quiero que vos sepas Qué va a pasar con mi vida De aquí en adelante Porque si es la verdad No, no pienso que Que sea justo Que Más dicho No quiero que vos te lleves Una nueva desilusión conmigo Sí ¿Por qué habría de desilusionarme otra vez, Martín? ¿Por qué? A ver, mamá Porque yo sé que Que vos estabas como muy pendiente De mi salida de la cárcel Es más, me estabas esperando Tal vez con Con la esperanza De De verme Convertido a mí En un hombre de bien Para la sociedad No sé Dispuesto a terminar Con mi carrera de derecho Eh Comprometido con Con el deseo tuyo De hacer de tu hijo Un hombre de bien Pero pues No va a ser así No Bueno, no por ahora No por ahora, sí Creo que vos me comprendas Es que, es que mira Tengo unas cosas Unas cosas por hacer Unas cosas que adelantar Y Mientras Lo hago Yo Yo no quiero que Que vos contes conmigo, sí No quiero que Que vos me esperes Y Y pues sí Eso era lo que Lo que tenía que decirte Gracias ¿Por qué me lo cuentas? ¿Ah? ¿Quién quita que yo Esta vez sea un poco Más comprensiva? Más abierta ¿Quién quita hasta que Yo te pudiera ayudar? ¿Por qué no me cuentas? No No, la verdad La verdad Yo no Yo no creo que vos Cuando sepas Lo que vamos a hacer Me comprendas O O me apoyes No Así de grave Sí, mamá La verdad Sí La verdad Nosotros pensamos Vengarnos Por lo que le han hecho Nuestras familias Pensamos vengarnos Por la bomba de la casa Por la muerte del Mateito Por la violada Que le metieron a la Susanita Por lo de mi Blanquita Por lo que le sucedió a ella Por lo del coronel Por todo Mira, mamá Yo de vos No espero Unas palabras de aprobación Y no las espero ¿Sabes por qué? Porque yo sé que lo ilegal No merece una sola palabra tuya Pero yo solamente te pido Que me comprendas Solamente te pido Que me entendas Porque lo legal No tiene nada que ver Con la realidad Eso es otra cosa, mamá Yo debería Saber Qué responderte ¿Cierto, Martín? Mamá Pero no lo sé Mira Mira, puedes Ahorrarte todas las palabras Que tengas que decirme Yo solamente en este momento Espero Palabras de aliento Como, como Dios te proteja Mucha suerte Cuídate mucho Martín Martín, yo todavía no he dicho nada Te sientas, por favor ¿Qué tal, Raquel? ¿Kaquel? ¿Qué tal, ah? ¿Pero qué le pasa, mi Raquelita? No me esperaba esto Ay, hermana Venga, fresca Venga ¿Para qué estamos las amigas, sí o no? Sí ¿Sí? Hermana, es que yo no entiendo Lo que pasó Es tan horrible Mira, Raquelita Nosotras ya nos enteramos De todo, hermana Y mire Todo esto es porque Uno tiene la amistad Así como muy adentro Como muy guardada, ¿cierto? Pero eso a veces explota Y hoy nos tocó a nosotras Sí Ay, mi hermana Bueno, pero ¿qué pasó con Diana? Cuéntenos, cuéntenos ¿Qué pasó con Diana? Diana Yo no la volví a verte No creo que regrese ¿Te acuerdas el día que salimos de acá Que nos dimos de permiso? ¿De acuerdo que no iba a volver? Ah, ya O sea que Danita está hablando en serio, ¿cierto? Muy en serio Ahora yo me quedé sola Acá no Mira, hermana Usted Pudimos tener todas las broncas que quiera Pero yo para usted ya Soy su amiga Sí, a lo bien que sí Somos amigas Mácalo Ya Vamos a celebrar Vamos a celebrar Porque es más bien bonita ¿Qué celebramos? No se puede Oiga, respete Ya, también está bonita Venga, a ver, Camila Venga, se cambia No pienso interferir en tus oscuros planes No Tampoco pienso Decirte Como en la vez pasada Que sales de mi vida Si te pido un favor Un solo favor Me lo haces No sé No te garantizo nada ¿Por qué no piensas? ¿Por qué no piensas, mi amor? Un minuto ¿Por qué no permites Que el derecho Que la justicia Funcione ¿Por qué no esperas A ver los resultados De una investigación Seria? Una investigación Que pueda dar pie A que estos Delincuentes Sean apresados Por parte de la policía Martín Tú sabes Perfectamente Que yo estaría En pie de lucha Al lado tuyo Sin tregua Sin precio Sin miedo Con salvo ¿Sabes qué? Yo Te agradezco de corazón Muchísimas tus palabras Te agradezco muchísimo Las buenas intenciones Pero esta vez no, mi amor Esta vez las cosas No se van a hacer así Esta vez Las cosas Se van a hacer A nuestra manera ¿Sabes por qué? Porque nosotros No podemos combatir Con armas legales A un enemigo Que utiliza Armas letales Con ello Solamente aguanta Una dosis De su propia medicina Bala 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 Mamá 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 No va a esperar A ti Martín Te propongo una cosa ¿Sí? ¿Qué? Dejemos la despedida Para mañana ¿Qué? Esta noche Quédate conmigo En mi cama ¿Sí? Hablamos de tus cosas ¿Sí? Amor es al derecho No puedo creerlo ¿Qué pasa jefe? ¿Qué tiene? Ricardo Castro Es novio De su abogada Bueno No de la suya Sino de la abogada De Ricardo Castro Pues por ahí Es lo que dice No, no Es que aquí lo confirman Con fotos Toda la cuestión Testimonio suyo Bueno No suyo De la abogada Sí señor ¿Qué tiene pensado hacer señor? Bueno pues Estoy pensando que Ricardo Castro Es más vulnerable De lo que yo creía ¿Sabe qué burbuja? Averígueme Hasta la marca De calzones De esta Señorita Bueno señor Con orden ¿Sabe qué? Sobre todo Quiero que me averigüe Si Ricardo Castro La ama Como dice aquí En este artículo Porque si es así Eso está arreglado Venga 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 Para que se instruiga Buenas Esta sí que es Una buena noticia Renan Entonces El Ricardo Castro Tiene su corazoncito Yo más bien diría Que tenía señor Esta misma tarde Le damos de baja Bien Ve Aprendete bien La cara De esta hembrita Esa abogaducha Seguro que va a caer Ahí en el velodio ¿Vos qué piensas? Si uno piensa Este manciro Está enamorado de mí ¿Qué más de llamarme? Aló ¿Qué patróncito? Seguro la noticia Qué raro Acabo de leer el periódico Patroncito ¿Qué opinas? Pues que como plan B Podríamos estar utilizando Esa historia En la que una abogaducha Sale volando de su carro Por una bomba que le pusieron Funciona ¿No, patrón? Estamos muy bien Sintonizados Leito Eso está claro Patrón Vamos ¿Qué? Ay, no, no Adriana no puede hacer esto Es el polvo Que irá la papita Y las Trujillo Y los demás Nuestra familia ¿Cómo va a quedar? Pero como Ay, no No, no puede ser Te podrás despertar, nena Buenos días, mami ¿Hasta cuándo me vas a dejar De ridiculizar Ante mis amistades, ah? No, mami No empecemos el día así Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora? Mira, mira Un reportaje De tu romance Con el ridículo ese ¡El delincuente ese! Oye, mami Se te olvida que Ricardo Es un ser humano, ¿cierto? Segundo Que es mi novio Y tercero Que me molesta mucho Que me hables así de él Ah, no Entonces, ¿qué es? ¿Un santo? Pues no, señora Ese no es más que Un prófugo de la ley Un asesino Que tiene un prontuario Más grande Que el del mismísimo Pablo Escobre En sus mejores días Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Ah, qué hacemos? Adriana No me contestes así, oye Ay, mami No te pongas así Mejor entiéndeme, ma Diablo, estos ratones Y me tienen jarta Bueno, mis hijitos A comer bien Porque el día de hoy Es bien largo Ya, acá Cuchita Yo quiero ir al cementerio Ay, mi amorcito Papito Pero es que a mí me da miedo Caballo y mi López Eso tiene Ay, cuchita Por eso le digo Que usted sí tiene Que acompañarme Al cementerio ¿Qué es? Susana, no le ponga caballos Que es que ellos son muy raros ¿Sí? Bueno, hagámosle rápido Porque Mayuri De estar esperando, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos, vamos Muévanle ahí A ver Llévenselo Guarden para la comida Porque es que Es que es esa Más Así Lleguen más Y a ver Lleguen allá Que no entiende Ay, señorita Venga a comer algo ¿Sí? El día de hoy es re duro Hágame caso Marjorie, coma El día de hoy Muy estenulante, coma No, Mañarita Un poquito Todo bien Eso Bueno Ya púñale Porque se me está haciendo tan bien Oiga, padre Usted no puede llevar A la Marjorie Voy a llegar al salón comunal Y allá nos vemos Y yo me tengo que ir Para donde el Richard Sí, sí, claro Sí, todo bien Mateo ¿Usted qué va a ir Donde Richard? Es que tengo que ir A hacer una vueltica Pero yo todo bien Y después le cuento ¿Mmm? Voy No es la primera vez Que pasa Conozco muchos colegas Que se han enamorado De sus clientes O sus clientes De ellos Hombres y mujeres Pasa Raro eso, ¿no? ¿Raro? Nada ¿Por qué? Imagínate El cliente Tiene que abrirle A uno su corazón Su closet Su cuenta bancaria Le tiene que dar razón De sus movimientos De lo que hizo De lo que no hizo Le tiene que hablar Con la verdad Entonces se crea Una relación De confianza De intimidad Que fácilmente Llega Al amor Fácil Que se enamoren De otra manera No hay como defender A la gente Si no se sabe todo Entonces el cliente Termina Aferrándose A su abogado O abogada Como un naufrago A una tabla Oye 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 ¿A ti te pasó Alguna vez? ¿A mí? ¿Y a vos? Sí Sí me pasó Una vez ¿Y ya? Era un preso político Fue en la época De Turbay Él era un preso político Pero nunca se enteró Nunca se enteró De que era un preso político ¡Bobo! Nunca se enteró De que yo me enamoré De él Se me va a hacer tarde Estos mancitos no llegan Hombre Oiga jefe ¿Y no será que Se les arrojó esto de manera? Yo no creo Esos mancitos Tienen las mismas ganas De hacer lo mismo que yo Oiga jefe Pero yo aquí como Pensando la vaina ¿No me entiendes? ¿Sabe que me provoca Llamar a mi mamá Y decirle que no se va Para el cementerio Porque imagínese ¿Sabe que sí? No sería buena idea Porque la bala Que va a correr por allá Va a ser poquita Pero ahorita Después me sigues Contando esa historia Porque yo voy de afán Tengo cosas por hacer Bueno Una cosita No te vayas a preocupar Que yo me voy a cuidar mucho Tomás te vale Oye ¿Sabes que me gustaría muchísimo? Tener el poder De entrar en tu cabecita Y manipular ahí Las neuronas Y hacerte cambiar De modo de pensar Que dejes de creerte Que dejes de creerte El redentor Del mundo Del planeta ¿Qué cosa? Bueno Lo voy a tener muy en cuenta Gracias Martín ¿Tú sabes qué se necesita? Mira Que haya más tolerancia Que de verdad Aprendamos a ser tolerantes Que aprendamos a conocer Nuestras leyes A acatarlas A pelear Con las leyes No con las armas A luchar por lo que creemos Pero dentro de la legalidad Se necesita Que la gente Escuche Se necesita Que dejen hablar A los que no tienen voz Se necesita seguramente También Capacidad para perdonar Pero ante todo Se necesita Que se deje Operar a la justicia Eso Sí Es un cierto humor Dejar Operar a la justicia Pero sabes Que en este país No hay justicia Martín Mira Te quiero mucho Te amo Mucho Eso lo voy a tener muy en cuenta Gracias Mentira mamá Yo también te amo mucho Cuídate Uy uy ¿Qué vamos a hacer? Viejo Richard Mojando prensa Todos los días ¿Ah sí? ¿Qué dice? No Habla de sus amores Con la doctora Adriana Ah sí Ya me contó Oiga Chucky ¿Me prestas su cuello? ¿Fueros? Sí, sí ¿Pres cocinan? ¿En la cocina? Yo jefe ¿Por qué se ha demorado un tanto? La gente Ya todos están afuera Esperándonos Bien Apenas llegue la gente de Ciro Nos vamos ¿Y cuántos son? Cuatro de él y Renan ¿Y Guarín? Hola Fito Imagínate que es que Guarín Le dio un dolor de pecho Por allá todo profundo Y tocó incapacitarlo Ah Bueno Entonces somos trece Siete que yo traje Conmigo ocho Cuatro de Ciro Doce ¿Y Renan? Trece Trece Bonito número Vamos bien ¿No? A mí también me gusta Bueno Entonces váyanse Pero escúcheme bien Dígale a Leonel Que se venga para acá Para que escuchemos junticos Las noticias del operativo Así como un político Pegado al radio El día de Las elecciones Sí señor Yo le digo Bueno Entonces Váyanse Que los deben estar esperando Mañana le averigüe Lo de la abogada señor La novia El mansito Que le bajó la droga Salgamos de esto Primero Burbuja A ver si no hay necesidad De hacer eso Bueno señor Con permiso Póngase el gabán Que se ve mejor Bueno señor ¿Listos? Listo Estamos completos Señoritos Hagámosles perritos Quedan las misas A las doce señor ¿Tenemos que ir o qué? Que yo sí señor Sí caminen Ángale No, no, no No, chí No, chí Muy bonito el paseo Y toda la cosa Sí me entiende Pero es que A su merced lindo A mí no está buscando La policía Ni un piro Sí, yo sé Vamos a tener que cambiarnos La apariencia un poquito Hacernos algo en el pelo Pero que no nos reconozcan Tan fácil Ay, sí Yo quiero las mechas rojas Como la mechita Ay Sí, porque no somos Unos arepticos aquí también Ay, ya es chino, chino No, mejor dicho Así como los carátecas Violeta, franja, negra Es que pasemos Por una peluquería Sí Pero antes también Tenemos que comprar un carro Así sea de segunda Lo vamos a necesitar Así es para el carro, loco Ay, no, chiquito Sí Mayuri, me preocupa mucho La reunión de Ricardo con Mateo A mí también me preocupa mucho ¿Sabes? Sobre todo porque usted y yo Los conocemos muy bien Y sabemos que ellos No se van a quedar Con los brazos cruzados Vienen a estar planeando Una venganza Mire, Marjorie Si usted sabe algo Es mejor que me cuente Porque sabe que los muchachos No se pueden enfrentar Solo con esos tipos Tienen que acudir a la policía Porque esa gente Tiene más armas Más dinero Más poder Son más Listo, jefe Ahora sí estamos todos Completicos Bueno, mis angelitos Entonces los vi Volando de aquí ¿Todo quedó claro o no? Todo está listo, señor Bien Yo quiero dirigir la operación Leone Me burbuja Olafo es mi hombre de confianza Él la dirige O sea que yo no soy de su confianza Me burbujita No es eso Entendeme Que es que yo le pago Un billete bien grande Al hombre aquí Entonces él me tiene que dar Para mi resultado ¿Me entiendes? Pero veja Es que para que no te sintas Entre los dos Me la dirigen Bueno Listo, jefe Por mí no hay ningún problema Bien Por mí tampoco De todas maneras Vamos a esperar lo que diga Ciro Ciro no va a decir nada Entendeme Fresco Cogerla suave Bueno pues Con propósito, Leonel Me dijo mi patrón Que le dijera a usted Que lo está esperando En su casa Van a esperar Todas las noticias De la operación allá ¿Entendido? Eh ¿En la casa de Ciro? Sí Allá lo están esperando Ah bueno, bien Entonces yo me voy para allá ahora Bueno muchachos Vámonos Vámonos para esa libre Listo Jefe Vámonos con Dios Uy otra vez Para esa casa Bueno Que Dios me acompañe Ya Ya hace falta Bien Listo Los otros papeles Los hacemos luego ¿Sí o qué? Fue un placer Hacer negocios con vos Muchachos Tenemos carro ¡Abrámonos! ¡Abrámonos! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, Nero! Pero no había Trapero ¿Por qué es esto? El divino es Mario Pero... Oye perrito Tóme Téngame acá Nero No, pero esta camioneta Está bacanísima Si no, esta es la que sale En la revista De esa chasis ¿Sí o no? La full inyección Frenos de disco Y toda la vaina El color no está moleta Tampoco que digamos ¿Sí o no? Y los gachos Si no van a escuchar El motor rojo Porque ya salimos soplados Vea, tenemos cortinas De lujo y todo ¿Y sabes qué, parcero? Vea Lo mejor de todo Con dos placas Y nuevecitas Vea Entonces, ¿qué? Paneemos por acá Y se las cambiamos De una Pará, pará, pará De una, de una Listo Placaje Cambiaje Me dan barraja Con el mancito De las placas Porque de pronto Lo pueden involucrar No, no, no Ñerito Eso sabe que Después de que el carro Se parqueó No hay problema De nada Vamos, vamos Ya, Marjorie Si usted sabe algo Es mejor que cuente Porque va a pesar Sobre su conciencia Donde ocurra una tragedia Donde pase algo Usted va a ser la única culpable Madre Bueno, saben Yo le voy a decir La verdad, ¿sí? Lo que pasa es que Es que los muchachos Están haciendo planes Para enfrentarse Con los tipos Que pusieron la bomba Y esta misma tarde ¿Cómo se? Pues sí, padre Así como lo oye Lo que pasa es que Mateo, Javier, Ricardo Bueno, todo el grupo Estuvo averiguando Y Los tipos que pusieron La bomba en la casa Le van a hacer un atentado A Ricardo Esta misma tarde En el cementerio ¿Pero cómo que esta misma tarde Si era el sepelio del niño? Por Dios Pues sí, padre Pero así es la vida ¿Qué vamos a hacer? Esos mafiosos No tienen respeto Ni siquiera en el entierro De mi propio hijo Dios mío Dios mío Dios mío Otra vez la guerra ¿Y usted qué piensa hacer, padre? No, pues hablar con el capitán Flores Hay que hacer algo, ¿no? Ay, no, padre Por Dios Me va a meter en un problema Con Mateo Por Dios ¿Cómo le va a preocupar Un problema con Mateo Cuando está en juego la vida Toda la gente De esos muchachos De su mismo esposo ¿No tiene suficiente Con lo del Mateito ¿O qué? ¿No tiene suficiente Venga, muchachos Hablamos unas cositas acá Este Es nuestro hombre Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos A la vida Bueno, el loco este va a unir con unos 6 o 7 más acompañados, pero este es la prioridad, mírenlo bien. Si tenemos que darles de baja, les damos, es el hombre que necesitamos, grávenselo muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Capitán. ¿Qué tal? 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 Un arma, señor. ¿Qué tal? Okey, bien. Hola, yo me siento como el coyote y su pandilla. Lo que quiero yo saber, es cómo este señor entró esta arma hasta acá. No sé, señor, nosotros lo requisamos bien en la entrada, incluso le quitamos una. Ya, no me diga que la esculcaron bien, porque entonces eso significaría que esa arma no existe y que si yo le disparo en la cabeza, entonces no les pasa nada. ¡No se me vaya! ¿Siete vestidos? Sí, siete vestidos iguales. ¿Con gusto? Negros. Los tengo. Camisas negras, corbatas negras, los mes, vamos para el entierro. Los tengo en su talla, claro. Estamos por su talla, por favor. Sí, desde luego. Es fábrica directo y aquí le tenemos todo el talla. Venga, venga, llegó la hora de cambiar de imagen. Yo también. Venga, 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 venga. ¿Cómo se le doy el talla,jo? Venga, metro. Venga, venga. Lo que suponíamos, Carla, ventas totales. Qué bueno, Amada. ¿Pudiste localizar a Adriana Villamizar? No, ¿contaste al celular? Bueno, de pronto la podemos encontrar en el entierro del niño. ¿Tienes todo listo? Todo está listo, Carla. Bueno, aunque me parece un poco amarillista cubrir el entierro de un niño, Mateito fue víctima de la violencia. Yo pienso que a todo el mundo le interesa saber qué va a pasar con esta historia. Pues la verdad a mí no me parece nada amarillista. Si por eso fuera, no podríamos cubrir ninguna de las noticias de este país, porque la mayoría son amarillistas. Sí, pero ¿sabes qué es lo más raro? Es que, no sé, siento un presentimiento, algo muy extraño. Esa angustia que uno siente cuando algo grande va a pasar. Pero bueno, vámonos que vamos a llegar tarde. ¿Tienes la dirección del cementerio? Sí. Listo, vamos pues. Hasta luego. Vamos a actuar con mucha prudencia, porque no sabemos si la información que nos están proporcionando en la operación es la correcta. ¿Me entendieron? Sí, mi capital. No quiero disparos innecesarios, ni golpes espectaculares ni nada por el estilo. Al contrario, quiero golpes atractivos, nada de errores. ¿Me entendieron? Sí, mi capital. No vamos a ir allá a hacer una película de Hollywood. Vamos a ir allá a hacer cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mi capital. Una vez lleguemos al cementerio, vamos a tener varias patrullas de respaldo. Quiero ver hombres llenos de valor. No quiero ver hombres piedosos. Vamos a ir allá a hacer respetar la ley y atrapar a esos bandidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mi capital. Entonces vamos, mi valiente, una vez por todas a acabar con esa gente. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No los oigo! ¡No los oigo! Jefe. ¿Cómo van? Estamos en posición, señor. Lo que estamos esperando es que lleguen los clientes. ¿Y si tienen a alguien en la entrada o no? Sí, señor. A los hombres que ya memorizaron las caras de Ricardo Castro y de su novia. Bueno, me están llamando porque no me quiero perder ni un solo milímetro de lo que pase. Entendido, señor. Yo lo llamo apenas que pueda. Eso espero. Yo compraría boleta en primera fila, patroncito, para ver qué es lo que está pasando en ese cementerio. Pues, Janel, usted me falla y yo le doy una boleta para que iba allá el resto de los días. Ahí. Bueno, ya me cansé. Hagan otras diez ahí, solitos. ¿Usted qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hacía acá? Pues nada, este es el puesto de mando atrás. Todo está organizado. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, esperemos a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Se pueden contar por centenares los niños que han caído en esta guerra. Se pueden contar por centenares estas pequeñas víctimas de una guerra infructuosa. Niños que nunca pidieron venir al mundo para ser atropellados, como le pasó a Mateito. Niños que nunca pidieron venir al mundo para vivir lo que están viviendo en una guerra. Los niños debían estar jugando, tranquilos en sus casas, en sus colegios, con sus amigos. Esa debía ser la vida que nosotros llevemos. Hoy yo hago un llamado a los violentos, de nuevo como lo he hecho durante tantos años en esta iglesia, para que depongan las armas, para que dejen esa guerra entre hermanos. Eso no llevo a nada. Hoy hago un llamado a los violentos, para que racionalicemos esta guerra, señores. Yo, como sacerdote de esta iglesia, siento que a veces se me sale de las manos todo esto. Porque la guerra sigue y está ahí, pero por lo menos racionalicémosla y no matemos niños como Mateito. Los intereses de los violentos son muy distintos a los de nuestra nación. Los intereses de los violentos son la guerra, las armas, el poder. Los intereses de nuestra nación, de nuestra gente, son el amor, la paz, la tranquilidad, el poder vivir tranquilos y en paz en esta nación. No entiendo por qué no podemos contra estos violentos, porque ellos no racionalizan, no piensan un poquito más y dejan las armas. Ahora solo tenemos que esperar. Son ellos. No tenemos. No ser policías. Lo contrario, hubieran llegado en el cortejo. Pero están acá, son sospechosos y tenemos que hacer algo. No vamos a hacer nada hasta que lleguen cortejo, ¿listo? Pero usted lo consultaría. La venganza, amigos. La venganza tampoco es un buen camino. Si yo condeno hoy en esta iglesia, ante todos ustedes, la actitud de estos terroristas que fueron y pusieron una bomba en la casa de nuestros amigos Los Castro, también condeno el hecho de pensar, solo de pensar en vengarse de esas personas. La venganza es una práctica ignorante. Ignorante, que lo único que connota es... Esa incapacidad para perdonar, señores. Esa incapacidad para perdonar, señores. No sé, pero tú es invitada al entierro. Sí, pero de pronto viene a visitar a algún mártico, ¿no? Ahora solo tenemos que averiguar quién es, si solamente viene de visita o si pertenece a la familia del difunto. ¿Cómo está? Digamos que nos queríamos poner elegantes para la ocasión. Pero se ven muy bien, ¿no parecen ustedes? Se ven muy bien, ¿de verdad? Sí, no parecemos nosotros, ¿verdad? No. No parecemos los ñeritos. Bueno, quería decir eso, simplemente se ven distintos, se ven bien, eso es todo. Bueno, usted, aparte de lo de Mateito, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué le dieron Adriana? Aparte de sentir como si me estruzaron el corazón fuerte dentro y le hicieron así, aparte de sentir el odio que estoy sintiendo, que no puedo controlar, aparte de sentir... Yo le quedo en la cabeza de todo el mundo y él, perfecto estoy, al cabo de eso, no tengo ningún problema. Y al fin, ¿qué piensan hacer? ¿No se lo imaginan? No, no me lo imaginé. Y espero que no vayan a hacer nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al cementerio, nos vamos a parquear ahí, vamos a esperar que esos tiros nos den la cara. A partir de ahí, no sé qué pueda pasar, a partir de ahí, la verdad, no tengo ni idea qué pueda pasar. Ricardo, yo precisamente vengo a eso, a pedirle que no vaya. Es decir, que no vaya a hacer nada. Bueno, Ricardo, yo esto se lo quiero pedir. Por el amor que usted quiere tener Por el amor que yo le tengo Porque todavía tenemos muchos sueños por cumplir, Ricardo Por todo lo que sentimos, por todo lo que queramos vivir Por favor, no vaya Y vamos a hacer una cosa, Adriana Le voy a pedirle un delicísimo favor Y que con eso que usted me está diciendo, no me chantaje No me diga eso, no me diga eso Porque me pone más entre las paves de la pared Me pone una situación que yo no quiero, que no decido Yo no le estoy chantaje Yo le estoy pidiendo esto desde el fondo de mi corazón, Ricardo No vaya, no vaya, porque no para esta guerra absurda que hay Pero se le diga una cosa No, no me diga nada, ¿qué va a ser? No, sí, se le diga una cosa Yo no voy allá Esos pirodos no van a seguir montando Van a creer que yo siento a nadie de un pirito que les está comiendo Y no Yo voy a ir y le voy a mostrar a esos pirodos Que no están tratando con cualquier pendejo Que no están tratando con ningún idiota Que lo que hicieron Que lo que hicieron lo van a pagar Lo que ellos hicieron es lo mismo que usted va a hacer Es dejar niños muertos Es quitarle a las mamás los hijitos de las manos como le está pasando a Martina Es dejarme a mí sola en la mitad del camino Eso no le importa Sí, eso no importa Entonces No importa el punto Que usted Bajo ningún motivo Bajo ninguna circunstancia Vamos a estar tranquilo por allá ¿Me entendió? Usted No Se aparece por allá ¿Me entendió? Eso es decirle a usted Que sí No importa ¿Me entendió? Igual Voy a ir ¿Entendió usted? Igual me voy a aparecer por allá Y si algo me pasa a mí O a cualquiera de las personas que le están acompañando A usted y a su hermana Ya sabe quién es la culpa Un momentito Un momentito, Adriana Usted no diga a mí eso Asúmalo, ¿verdad? No, asúmalo, no Usted a mí no me diga eso Hay que Entonces vamos allá Si usted va Si se las da de la valiente Y va Estaréis a pasar algo Ahí 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 sí se me acaba la valiente Si usted va Además, teniendo en cuenta que suspiró La tiene en usted Dicha Ya suspiro Ya saben quién es usted Suspiros ya saben todo lo que pasa con nosotros Ya saben quién es usted Ya saben que es mona Ya saben qué hacen Ya saben que esa es mi debilidad ¿Me entiendes? Burbuja ¿Cómo quiere que le diga hombre? Nadie se me mueve Nadie se me mueve de ahí Y punto Estos chamaquitos Que tienen miedo Porque hay en el cementerio Diez policías Cobardes Patrón es lo que son Ya les dije Que el mundo no era de ellos Sino de nosotros Y que no se mueven de ahí Hasta no cumplir los objetivos Ya toca Patrón Ok Ay Pecueca Hay momentos en la vida En que es mejor claudicar Claro que claudicar Y perder no es lo mismo ¿Cómo así maestro? Que claudicar y perder no es lo mismo No me estás poniendo atención No, no es lo mismo Pecueca Cuando se claudica Para salvar intereses mayores Con esa decisión Lo que hacemos Es proyectar un triunfo A largo plazo Perder es otra cosa Perder es no tener Más posibilidades de nada O sea morir Si 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 no se cumple la misión Si no se concretan Los objetivos Si Maestro No dale cuidado Si uno por lo menos Digámoslo así Lo que le pasó al Mateito De niño Hermano había vivido todavía Así Y mire lo que le pasa No sé Pecueca Lo que yo pensaría es que Su deuda karmática Llegó a este niño A buscar esa muerte Tan prematura No maestro Pero ¿Cómo va a decir eso? ¿Usted está loco o qué? ¿Cómo se le ocurre? Pero es que ¿Cómo se le ocurre Que un angelito de eso Se va a morir? ¿Le va a pasar eso? Te he explicado una y mil veces Cómo es la ley del karma Y el dharma ¿Eh? Tal vez en sus vidas anteriores Cometió un pecado tan grande Que se lo están cobrando Y se lo seguirán cobrando A través de todas sus reencarnaciones Maestro ¿Pero el Mateito? Sí Sí A veces uno se pregunta ¿Por qué una criatura Tan corta edad Y tan inocente Sufre una muerte Tan inesperada Tan intempestiva? Por ejemplo Si en otra vida Cometió un suicidio Se irá pagando Y le llegará la muerte En la hora menos esperada ¿Sabe que se nos olvidó? ¿Qué? Comprarnos radios Para podernos comunicar ¿A usted sí? ¿Es algo que tenemos Que comprar mañana mismo? ¿O unos celulares? ¿Sí o no? También Pero yo creo que Nos sale mejor negocio Comprar los radios Richard ¿Y había una que? Yo no la dejé de nervio Javi A esa mujer le llega a pasar algo Y yo me muero Lo mismo me pasó con mi suegra ¿Qué tal permitir Que fuera con la china? En cambio yo no pude sacar A la ofendida del cuento Me hubiera tocado traerla ¿Y qué? ¿Ahí sí que hago? No señorito Pero toca cantárselas Porque entonces Ahí sí la manda Para la casa de uno ¿O dos? Me va a tocar Esta vaina está grave papá Está grave Pero bueno bueno Nos estamos debiando Del asunto Continuemos con lo que Estábamos a hablar Pues maestro Póngale cuidado Yo ya hablé con el guardia Así el que nos va a ayudar El man dijo que pues Que todo bien El plan es este Póngale cuidado Cuando usted se muera Yo voy a salir en la tabú Andes de usted Sí Sí, eso está muy bien El único problema Mi querido Pecueca Es que He decidido No desencarnar Uy yo se va maestro Que ya no se va a morir No Uy maestro ¿Sabes qué chido maestro? No No puedo morir Sin haber concretado El plan trazado Y por lo que veo Se está echando a perder Lo del pichar Si o que maestro Si Ricardo Castro Se están demorando ¿Y ahora que estuvieran aquí? Sí Pero mire que la cucha Se viene para acá Parece que los estuviera esperando ¿No? Sí, saber quién sea No las calles no más gente Buenas tardes Buenas tardes ¿La señora viene al entierro de Mateo? Sí, cómo no ¿Por qué? Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Buenas tardes ¿Periodistas? Sí, del diario La Verdad Hoy precisamente estuve leyendo el reportaje sobre amor y el derecho O el amor al derecho La historia esta de Ricardo Castro y la abogada de él, Adriana Villamizar ¿Y cómo le pareció? Bueno, pues Muy bien novelada Muy bien soportada Sí Muy romántico Pero Ustedes vienen ahora al entierro también de El hijo de mi amiga Marjorie De Mateo Hernández ¿Ustedes vienen a este entierro también? Sí, sí señora No me equivoco, ¿no? No, no se equivoca Sí venimos al entierro Pero no como usted cree Con el ánimo amarillista Por lo que veo Discúlpeme, pero Cubrir fotográficamente El entierro de un angelito De una criatura Sea como sea Resulta amarillista Es que lo único que nosotros queremos es continuar con la historia de las pandillas Mi esposo lo estaba haciendo antes de morirse ¿Usted es la esposa de Daniel Pulido? Sí señora Era, perdón Sí Él murió cuando la policía estaba en su rescate Sí Ricardo Castro lo tenía secuestrado Pero él mismo lo mató Sí, bueno Sí, sí Terrible Claro que Como es de paradójica la vida, ¿no? El diario, este periódico La verdad para el que usted trabaja No es precisamente Un periódico que censure las posturas de Ricardo Castro No lo No lo critica prácticamente Al contrario Resalta Aspectos seguramente positivos de su vida Da una imagen muy humana de este muchacho Algo que dista mucho de la realidad ¿No cree? Usted tiene razón señora Pero lo que pasa es que yo visité a Ricardo a la casa unos días después de que mi esposo muriera Y encontré a un hombre equivocado sin falta de educación Entonces no tuve más remedio que perdonarlo ¿Qué pasa? ¿Por qué se sufría? No pues Me sorprende un poco No me estoy burlando para nada Me sorprende gratamente Escucharla Porque uno pensaría que ya no quedan personas como usted en este mundo En posición todo el mundo que la caravana está a punto de llegar al cementerio 5-5 mi capitán Estamos en posición Dile a esquinas La que llegó el muerto Listo, listo Aquí todos pendientes en la jugada Llegaron Un momento espeso Qué coincidencias las de la vida No son poquitas, ¿no? Si le hago un comentario creo que se va a sorprender mucho ¿Ah sí? ¿Qué me quiere contar? Pues yo también soy abogada Y soy la mamá de uno de los muchachos que usted menciona en su reportaje No me diga que usted es la mamá de Javier Jaramillo Sí, acertó de Javier Jaramillo ¿Cómo le parece? La verdad no me lo imaginaba Bueno, nada de esto que estamos hablando es para publicar, ¿no? Pero cómo no lo voy a publicar Si usted no se acuerda, mi esposo hizo un reportaje sobre Javier Sí, claro, lo leí Bastante bueno Sí, bueno, pero el periodismo no es perfecto Mire que no sabíamos que la mamá de Javier es abogada Esa es una historia larga Dolorosa Compleja A lo mejor en algún momento la conversamos detenidamente Pero creo que ahora no, ya ha llegado Vamos, vamos Ninguno de nosotros se va a bajar hasta que Divino no vaya y haya inteligencia, ¿listo? Oiga, no, pero ¿sabe qué, mono? A la final yo también puedo ir porque a mí nadie me conoce chuno ¿Cómo que no? A lo mejor que vaya a alguno de estos manes porque usted también le tiene a la perseguidora, perro No, doñerito, nosotros no vamos por allá A nosotros no nos conocen esos pirodos Vaya, vaya, ¿qué va a decir, mijo? Fresco, fresco, yo voy, yo voy Vaya, vaya, vaya ¿Cuál es el problema? Yo veré Divino Averigua todo Echa ojo para todos lados Detrás de los árboles, detrás de las tumbas Y esos manes pueden estar en cualquier lado Yo veré, ¿no? Listo, listo De todas maneras sigo pensando que cubrir fotográficamente el entierro de una criatura Sigue siendo amarillismo Queda claro que nadie me sale de sus escondites hasta nueva orden Niña, ¿me entendieron? Perfecto Vaya, es que me gusta Bien, bien, bien Ve, 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 hazme un favor Colgate ese celular, yo no sé en dónde Pero es que quiero oír todo lo que está pasando allá Me entiendes, hay esa balacera Pero aquí la quiero oír Vaya Ves, Ciro Llegó el corteo Ah, bueno, más música Ya ves que Tenemos aquí la transmisión en vivo y en directo Que es lo que está pasando en ese cementerio Balín que va y Balín que viene Bueno Te toca, ¿no? Ay, ¿qué? Ah, pero que ya me ganaron aunque sea Aprovechar porque no tengo tiempo, ¿no? No, es que precisamente por eso es que estos países latinoamericanos no avanzan Porque no cultivan el ocio Es que el ocio no es vagancia, Leonel No, 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 no Doña Victoria, ¿cómo está? Padre Manolo, ¿cómo le va? Pues ahí vamos ¿Usted qué tal? También ahí vamos Ahí está mi hijo Pues no sé, doña que nosotros debe estar por atrás Pues siga, gracias, padre Dale, señor, el descanso eterno Brille para ellos Dale, señor, el descanso eterno Dale, señor, el descanso eterno Dale, señor, el descanso eterno Ah, pero mi mamá sí es terca A lo bien, Javier A lo bien que embajara que su mamá haya venido A lo bien que sí Solo dije que no viniera Que corría peligro Pero es que... ¿Sabes qué? A lo mejor vino porque le quiere decirlo Quiere convencer de que no hagamos nada y eso No, pero se va a fregar Porque no me va a presionar ¿Pero qué, parcerito? ¿Qué le va a decir? A lo mejor le digo que se vaya ¿Sabes qué, ñero? No es conveniente Venga, no, no, no Su cucha es toda rebotada ¿Qué? ¿Qué le decís? La razón Tú tienes razón, hermano Mejor esperemos que llegue Y vino con alguna razón Le decimos que vamos a ver A ver si nos bajamos o qué No, pero, ¿sabes qué, ñampilo? Tranquilo Porque si vea, conchelo Mi cucha y mis hermanos también, mi nero Es que yo no sé por qué la familia No es tan terca Y mejor dicho, tan metida ¿Qué, chulo? Qué bonito Vila, es que ese tipo está como raro Uy, si, saras, sospechas ¿Qué, será que está buscando un arbolito para reinar ¿O se le perdió algo? ¿Entonces? ¿Qué pena, señores? Estoy buscando un arbolito para reinar ¿Qué pena? ¿Qué? ¿Será que lo levantamos de una vez? De una vez Guárdala, guárdala Temos un momento a ver qué pasa ¿Quién es ahí? A ver, no Hoy nos encontramos aquí reunidos Desgraciadamente parados Por su cultura no a un joven Ni a un hombre Sino a un niño Sosotos, ahí viene divino Parece que vio algo porque viene afanado ¿Qué pasó, divinura? Que me pillé a tres manes de eso Porque sabes que eran ellos Porque mira Están escondidos detrás de aquel árbol Y están armados Yo le vi los revólveres ¿Qué pasó, Nesos? Los tenemos Listo, pues entonces Empecemos por el derecho Vamos por ellos Y cojámoslos de quietos ¿Sí o qué? Camine Todos debemos entender el verdadero significado de la muerte La muerte no significa fin No significa terminar aquí las cosas Sobre todo para Mateino que es un ángel entre nosotros La muerte significa envasallar Arquilvernos de cara con Dios Ese es Javi, ¿cierto? Trascender Y esos señores ¿Por qué vienen así? ¿Puedes decir de esta sed? No sé, doctora, no Sé las circunstancias Bueno, perritos Que ninguno de nosotros Se nos olvidó Lo que nos hicieron Esos peligrosos Yo los invito a todos No parecen ser ellos Y no vamos a actuar Hasta no estar seguros ¿Me entendieron? He entendido, mi capitán Pero ese era un grupo de mariachis Porque están todos vestidos de negro Sí, parece ser un grupo de mariachis Ahora los tenemos ubicados, perrito Ahí atrás Oiga, perro ¿Cómo saben que son ellos? Yo no los acabo de ver ¿Y esos qué? ¿Son los mariachis o qué? Pues tienen la pinta Pero en este momento no los veo A lo mejor no serán en la camioneta naranja, ¿no? De todas maneras tenemos que estar alerta con esas pintas ¿Listo? Sí, claro Bien, bien Champurrasco Se van por los mares que están detrás del árbol Y los cogen de quieto ¿Listo? Listo Nosotros nos quedamos aquí Porque los mariachis salen y reaccionan, ¿vale? Oiga, ¿y qué? ¿Qué hacemos con un mancito, sosito? ¿Ah? ¿Es qué? ¿Dónde nos metemos en la camioneta? ¿Y nos los cargamos? ¿Para hacernos cantar de una, sí o qué? Parcero, pues entonces, ¿sabe qué? Vámonos de una, ñerito ¿Sabe qué, carrito? Sí, sí Usted debería irse a la camioneta y tenerla lista Por si nos toca salir en bombas Bueno, listo, ñopito No se olviden, muchachos Que nos estemos muertos Bueno, ¿y si nos disparan qué? Yo voy disparando, ñerito Eso sí Vamos a dejar pelar, ñerito Yo voy a alistar la camioneta, con permiso Perdónen Es que el mía no es piquichispaniche Carreo, loco usted ¿Qué fue lo que se hizo en ese pelo? Mire, mamita Yo ahorita que no puedo hablar con su merced Así que permiso ¿Cómo así que no puede hablar conmigo Si yo soy su mamá? Pues sí, yo sé que está mi mamá Pero no puedo, ¿sí me entiende? ¡Cállese, maquita! ¿Qué es lo que se ha contado? Mire, mire, mamá Lo que pasa es que nosotros nos vamos a robar un carro Y si su merced linda nos da boleta Pues se nos daña la vuelta Carrito, ¿de verdad ustedes se van a robar un carro? Sí, sí, mamita Nos vamos a robar un carro Pero si su merced linda Si su merced hermosa Si la madre de todos mis sueños Si la madre más honrada nos abre Pues nos daña la vuelta y nos boletea Pues qué vergoneta ¿Sabes qué, carrito? Perdónenme, pero es que como usted no ha hablado Te va a hacer un tumbis ¿Puede ver, no, gringuito? Vale, a ver Good bite, good bite ¿Saben qué? Les aconsejo Que se hagan lo que van a orinar Y pasen de largo Para que no se toquen nada Listo, listo Cambié con nosotros, Ñero No, 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 vayamos ustedes ¡Cambié! ¡Vamos, chavo! Un momento, quiero hablar con ti ¿Qué? 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 Para mí, hola, sí ¿Por qué? Mira, pues, cuidado Porque en ese momento Todas nuestras vidas En que los no es la tuya Están corriendo muchísimo peligro Porque no vas, te sentás Te calmas Te quedas tranquilita, ¿sí? Mira, un momento de desconcentración En este momento Nos puede costar la vida a todos No sé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, un momento de desconcentration Uy, ¿y las que vienen a otros dos manes? Eso sí está muy raro, Renan. Y tienen la misma ropa de las que vino ahorita. Mamá, yo no me juro que se van a robar un carro, pero pasito, mamá. ¿Parte, verdad? Susanita, dije a Ricardo que se vaya ya de aquí. Esto está lleno de la policía. ¿Qué? ¿Quién nos delató? Ay, Susanita, no permite tanto. Ay, dígame, padre. Pues yo, yo llame a la policía porque no quiero que haya más muertos en este asunto. Voy a llegar a Ricardo que se vaya. ¿Será que son mariachis o fue que a todo el mundo le dio por venir sin informar? Tienen cara de todo menos de mariachis. No sé, pero no me gustan para nada. Gracias. Gracias. Gracias.